La Fundación Nahuen tiene sus puertas abiertas para niños y adolescentes desde los 6 hasta los 17 años de edad con discapacidad intelectual, psicosocial, mental y múltiple. La Fundación Nahuen es un operador del ICBF donde trabajamos una modalidad de tú a tú con niños de 6 años a 17 años. Es una fundación que le otorgamos beneficios a los niños como el transporte, merienda, fortalecimiento de capacidades con sus instructores y formadores y sus almuerzos. También tenemos un equipo psicosocial y nutricionista que nos apoyan a todos los niños. Es una red de apoyo que tienen los cuidadores y padres de familia acá en Barranca Bermeja. De 8 a 12 de la mañana los niños y adolescentes realizan actividades que contribuyen con su desarrollo social. Aquí ellos vienen y trabajan todo lo que es actividades de fortalecimiento de las capacidades, actividades de la vida diaria, actividades de peligro, actividades de cómo se pueden deserbomber en su hogar, trabajos de manualidades, deportes, diferentes ejes movilizadores que trabajamos nosotros acá. En esta oportunidad la Fundación cuenta con 4 cupos disponibles para adolescentes. Actualmente tenemos cupos disponibles para niños de adolescencia. Manejamos 46 niños, los cuales 31 es de infancia y 15 son de adolescencia. Actualmente estamos recibiendo niños, adolescentes, disculpe, a partir de los 14 años hasta los 17 recién cumplidos. Los requisitos que necesitamos para el ingreso es fotocopia de identidad de los niños, fotocopia de los cuidadores o padres de familia, el CISBEN es primordial, historia clínica inferior a un año. Para más información se pueden dirigir hasta sus instalaciones ubicadas en la Carrera 20, número 7105, Barrio La Floresta.